Bueno, para conocimiento de ustedes, una foto del recuerdo de la última campaña que fuimos con el doctor Ruiz, acá presente, y el doctor Sánchez, al hospital de Coina. Apenas, bueno, se reconoce aquí al doctor Ruiz y al doctor Sánchez allá haciendo cosas más fáciles, ¿no? Catarata. Bien, en la otra, en la camilla más simple, estamos haciendo cirugía plástica, ¿no? Bueno, yo creo que en este cuadro se resume básicamente los problemas que nos encontramos ante un trauma a nivel de la órbita comprometiendo fuertemente los párpados. Y también problemas de fumulaciones tanto en el párpado inferior o superior. Y además, digamos, problemas de origen ya congénito. Esto nos resume, digamos, prácticamente toda la clase. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos enfrentamos ante estos casos? Tenemos que tener presente el objetivo principal, ¿no? Que es preservar la función del párpado. Esto es muy importante porque sirve para la conservación del globo ocular. Y también algo que tenemos que tener en cuenta es la restauración cosmética, ¿no? La idiosincrasia de nuestra gente acá es, a veces no puede ver el ojo, pero le gusta siempre tener el aspecto externo, la expresión facial, mucho mejor, ¿no? Y siempre ellos nos reclaman y nos dicen que tiene que quedar igual al ojo normal, ¿no? A los párpados normales. ¿Qué nos lleva al fracaso de esta cirugía? Es un trastorno, puede llevarnos a un trastorno severo de la visión. Y también, lógicamente, un disconforto total del paciente, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones generales que para solucionar estos problemas de párpado existen múltiples procedimientos. O sea, que no hay el procedimiento ideal, ¿no? Entonces, hay algunas cosas generales que hay que tener en cuenta. Cuando se compromete menos del 25% de la estructura del párpado, puede hacerse un cierre directo. Y en personas mayores, cuando hay la actitud de los tejidos, podemos llegar hasta solucionar problemas de un 50%. Y, lógicamente, aquellos pacientes jóvenes, donde no hay la actitud de los tejidos, hacemos, echamos mano a otros procedimientos. Debemos de tener en cuenta que los grandes efectos ya requieren una reconstrucción, digamos, por planos. Y tener en cuenta, digamos, la presencia o el estado general de los tejidos incontentes. O tejidos lejanos hacia el párpado. Pero también hay un principio general, básico. No, porque está bloqueado todo. Está bloqueado todo. Hay un principio básico que, digamos, para hacer estos casos en muchos de ellos hay que hacer injertos. Entonces, una lamela debe ser injerto libre y la otra debe ser con un flap vascularizado que nos garantice, digamos, la sobrevivencia del injerto. Cuando uno se encuentra unos defectos muy grandes, digamos, ya requiere procedimientos muy laboriosos. Y la elección del procedimiento depende de estas cosas. La extensión del defecto, el estado de los tejidos perioculares, porque de ellos podemos echar mano para reconstruir el párpado. Algo importante, el estado visual del otro ojo. Hay que tener en cuenta esto, porque si el otro ojo es un ojo con déficit visual, hay que hacer todo lo posible para preservar el ojo bueno afectado. La edad y el estado de salud general del paciente es importante, ¿no? Prioritariamente, digamos, en todos estos casos que puede ser algún accidente o algo, deberíamos de pensar primero en la conservación de la vida, como es lógico, ¿no? Y también, digamos, hay que tener en cuenta, digamos, para estos casos, la experiencia del cirujano para hacer estos procedimientos. Una vez que ya hemos elegido el procedimiento, debemos de pensar mucho en esto. El párpado es una estructura que tiene que tener una superficie posterior, una mucosa lisa para que proteja la córnea. Lógicamente, la piel y el músculo subyacente, que le den un buen aspecto, un soporte estructural, como es el tarso, como en cualquier fractura, a nivel de cualquier miembro, a nivel de los miembros del huevo, de extremidades. Eso, cuando se rompe un hueso, el párpado, hemos tenido una estructura que es el tarso que lo va a mantener fijo al globo ocular. Y el margen palpebral, que no sea abrasivo, y si está muy expuesto, está divertido, se queratiniza, y esto produce lesiones a nivel de la córnea. Y, lógicamente, también pensar en que no debe haber una quiasis, ¿no? En el párpado superior, debemos obtener una buena motilidad vertical. Si hay una tosis, preferentemente, pues, esforzarse para que haya una tosis mínima. Y evitar, en todo lo posible, un lagostalmo. Debe haber, los cantos externos deben, tanto externo e interno, deben estar, digamos, lo más cercano a lo normal y en una buena posición, ¿no? Y, lógicamente, el párpado debe tener una buena posición para que cumpla su función de lubricación del globo ocular. Comenzamos con la reconstrucción del párpado inferior. Hay lesiones superficiales que nos permiten hacer las cosas un poco más fáciles. Tal es así, en esta paciente, por ejemplo, una retracción del párpado inferior, que ha perdido prácticamente por un problema infeccioso o trauma, no recuerdo muy bien de esta paciente. Pero, digamos, nosotros liberamos el tejido cicatrizal y con incisiones horizontales. A este nivel, hacemos, digamos, que el tejido se expanda y logremos una buena superficie para implantar. Inmediatamente vamos a colocar el injerto. Un piel retroauricular que generalmente yo estoy usando y depende de la forma de cicatrización de la persona para, a veces, obtener un buen resultado, como en este caso, que realmente se nota el injerto, ¿no? Y así tenemos un párpado inferior muy cercano a lo normal. Ahora, los defectos pequeños en el párpado inferior, ya lo dijimos, se hacen mediante un cierre directo, prácticamente hasta un cuarto del párpado, ¿no? Ahí tenemos una lesión que generalmente nosotros hacemos un diseño de una casa invertida y comenzamos a suturar por planos y obtenemos una buena reconstrucción del párpado inferior. Este es otro caso, una tumoración. A nivel del párpado inferior, hacemos un recorte en forma de una casita invertida, suturamos por planos, primero tiene que ser la conjuntiva, luego el músculo, y después ya vamos a los bordes que más adelante lo vamos a ver mejor, ¿no? Los defectos moderados ya requieren otro procedimiento, y echamos mano a la cantotomía y a la cantolisis. Este procedimiento nos permite desplazar, digamos, el tejido lateral, por fuera del canto externo para que el remanente del párpado que queda del párpado inferior pueda desplazarse hacia la nariz para poder suturar y no quede esto en mucha tensión, ¿no? Nosotros hacemos aquí la resección de la tumoración o la regulación de la lesión, hacemos una cantotomía, quitamos la piel, ubicamos el tendón, seccionamos el tendón y desplazamos el tejido lateral hacia la parte interna. Los defectos moderados de un 25 o un 50% podemos utilizar otra técnica que es la técnica de semicircular de Tencent, lo vamos a ver un poquito más tarde. Y esto nos permite desplazar mucho mayor tejido el lateral de la cara para llegar a reconstruir la parte afectada del párpado. Los defectos grandes ya, pero tenemos que hacer otros procedimientos, ¿no? como el flap de Hughes. El flap de Hughes consiste en utilizar el párpado superior, parte del párpado superior, para reconstruir el párpado inferior. Acá tenemos una pasión extensa que abarca casi todas las tres cuartas partes, prácticamente, del párpado inferior. Diseñamos todo lo que vamos a resecar, considerando 3 a 4 milímetros por fuera de la lesión. Hacemos una resección total, total, grosor total. Y luego, acá en esta foto, vertimos el párpado superior y obtenemos una parte colgajo con tarso y conjuntiva. Obtenido este colgajo tarso conjuntival, como se ve acá, nosotros tenemos que suturar por planos a nivel del párpado inferior, comenzando por la conjuntiva y fijarlo. Y luego de ahí, una vez ya fijado este colgajo, obtenemos la piel retroauricular. Generalmente yo he utilizado eso cuando ha habido mayor disponibilidad de ese tejido. Sacamos, digamos, enseñamos lo que vamos a sacar y siempre tener en cuenta que debemos de obtener más o menos un 20% más de tejido para considerando la retracción que va a haber del injerto. Debemos regularizar la superficie posterior del injerto, quitando el exceso de grasa, tampoco adelgazándolo tanto, y también hacer unas funciones del injerto para que el líquido que se produce con la inflamación del tejido drene por ahí y no levante el injerto, porque uno de los principios básicos es que el injerto esté fijo. Una vez colocado el injerto, suturamos, tanto ahí en el borde superior de este caso, digamos, acá tenemos que hacerlo a nivel de la conjuntiva, que aquí de pronto sale con un poco de núcleo de Mühlen. Luego colocamos unos puntos, unas suturas que son un poco más largas para poner un apósito de brown y mantener el injerto lo más estirado posible. y así luego terminamos, digamos, con la sutura de la región retroauricular, ¿no? Este es una paciente, un caso de una tumoración que abarcaba todo el párpado inferior. No sé cómo soporta tanto tiempo con esa tumoración ahí. Hicimos una resección amplia del párpado inferior y luego obtuvimos un colgajo tarso conjuntival grande y el resultado posoperatorio después ya de un tiempo me parece que más o menos aceptable, ¿no? Este es un paciente más joven que vino también con una tumoración no extensa en forma vertical, sino en forma horizontal en el párpado. Prácticamente tuvimos que resecar nosotros todo el párpado, ¿no? luego tuvimos un colgajo bastante amplio, un colgajo tarso conjuntival, saturamos al párpado inferior un injerto retroauricular y este es el resultado final del... Gracias, muchas gracias. Cuando las lesiones o los defectos son muy grandes, digamos, hasta la totalidad y su extensión es mayor tanto horizontal como vertical, la zona del párpado inferior, digamos, podemos utilizar nosotros ya unos procedimientos más agresivos, ¿no? Que es, por ejemplo, el flap de mostardé, que es desplazar prácticamente todo el tejido de la cara hacia la parte interna de la nariz. Y ahí en el diseño hemos... siempre tenemos que hacer en este sentido para poder, digamos, suturar y no queden pliegues adicionales ahí en la piel. Es una técnica bastante agresiva, pero hemos tenido oportunidad de realizar varias veces. Este caso lo hicimos con el doctor Morales. Tener en cuenta que acá en el desplazamiento tenemos que hacer un canto interno prácticamente y fijar con una sutura no reabsorbible este flap que hemos hecho aquí a nivel del canto, ¿no? Y luego, digamos, después ya de varios días vemos que aquí el aspecto, digamos, que nos llama mucho la atención, nos asombra mucho, entonces, ya con el tiempo va pasando la cicatrización y las cicatrizaciones no son tan notorias, ¿no? Pero lo importante es haberlo solucionado de retirar la tumoración, ¿no? Este es otro caso en donde tenemos un compromiso tanto del párpado inferior como del párpado superior, ¿no? ¿Cómo le puedo cambiar el nombre aquí que dice Vivian Rincón? Porque a mí yo me van a tomar la asistencia. Entonces, este, hacemos, hacemos también un diseño, una, una, lo mismo del paciente anterior y esto es para que vean el flap, no se asusten mucho que hemos hecho una sección amplia, una disección amplia, hay que cauterizar bien todo, no asustarse y luego, digamos, a nivel del borde de la oreja o hacemos un, la ampliamos la incisión por así, un poco por detrás del lóbulo o si no, con este sistema de un corte, digamos acá, en este sentido, para que cuando uno levante y gire el flap, pueda desplazarse bien, ¿no? y este es el resultado de esta, de esta pacientita, ¿no? Bueno, para nosotros sale, resulta bien, ¿no? Es excelente. Este colgajo también es, se utiliza y es el, el flap de frip, cuando hay una, también un defecto hasta la totalidad del párpado inferior. Yo no lo he hecho nunca, este, esta técnica lo vi, me llamó la atención y es un, un desplazamiento, una rotación de colgajo de piel supraciliar a 90 grados hacia el párpado inferior, ¿no? Aparentemente, pues, el resultado es bueno, ¿no? Ahora, en los traumas, aquí vienen muchos pacientes, muchos niños, ¿no? Con trauma y hay cosas que a veces a uno lo asustan, digamos, al principio, pero uno tiene que tener, digamos, la, la paciencia suficiente, sobre todo con nuestra anestesióloga para que identificar los tejidos bien, explorar primero la herida, lo importante es explorar también que no se haya comprometido el globo ocular, de eso no se olviden nunca, sobre todo los pacientes, y luego, explorar todo por planos, ¿no? Esta herida es amplia, hay que ver aquí también lo de las vías lagrimales y estado comprometida, y suduramos por planos y tenemos un buen resultado. Aquí damos siempre un punto de fijación para que el párpado inferior está a la altura, a nivel, en el canto interno, para que para no deformar, digamos, que no sea muy diferente al canto interno del ojo sano, ¿no? Este es un paciente ya mayor, en el cual también, generalmente vienen a veces por heridas como son del campo, vienen por la, o sea, corneado un toro o de las fiestas cuando están en peleas, ¿no? Entonces identificar bien los tejidos y en este caso, por ejemplo, tenía compromiso de la vía lagrimal, ¿no? Entonces identificar el problema, si es que aquí está completamente afectada la vía lagrimal, aquí se ha reconstruido y se le ha colocado un tubo de silicona para ver si se restituye la función de excreción de la vía lagrimal, ¿no? Ahora, con el párpado superior, como tenemos tenemos que repetir porque es el párpado superior, es el más importante, ¿no? El párpado inferior, debemos este o la longitud de ser suficiente para el lóbulo ocular, esa es la función principal. Entonces, ¿qué es lo que debemos obtener acá? que el párpado se mueva fácilmente, que tenga buena función, que sea delgado, flexible, la mucosa posterior tiene que ser, digamos, excelente para no producir abrasiones en la córnea y lo suficientemente rígido, ¿no? para cumplir esta función. ¿Cuál es el sustituto ideal para la reconstrucción del párpado superior? El párpado superior del otro ojo, pero yo quisiera preguntarle a ver si alguna vez algún papá, alguna mamá ha permitido que nosotros obtengamos tejido del ojo sano para colocarlo en el ojo o del párpado sano para colocarlo en el párpado no dan su autorización, es muy difícil, ¿no? pero el sustituto alterno por lo menos es el párpado inferior del mismo ojo computativo. Ahora, las características del párpado inferior son similares a las características del párpado superior, entonces pues tenemos piel tarso conjuntiva, podemos unir este párpado hacia el músculo elevador para obtener una función estable el aspecto por ejemplo las pestañas es un tejido que vamos a obtener con una hilera de pestañas adecuada y va a tener un aspecto más normal. ¿Cuál es la base de la reconstrucción del párpado superior? Usar el párpado inferior, pero tenemos que reformar el defecto causado en el párpado inferior. Entonces, hay que considerar por ejemplo que si la la lesión digamos podemos reconstruir solamente las con un tejido las tres cuartas partes, no en su totalidad, ¿no? Es suficiente con las tres cuartas partes del ancho, digamos, del defecto, ¿no? y lo mismo que el párpado inferior, hasta un cuarto es un cierre directo y mayor de un cuarto a la mitad ya vamos a transponer el párpado inferior hacia arriba con cierre directo ya del defecto causado en el párpado inferior y pérdida de más de la mitad del párpado superior podemos utilizar hasta las tres cuartas partes del párpado inferior ya es un poco complicado porque digamos un párpado normal que tiene el párpado inferior pero para suerte digamos la la importancia del párpado inferior no es tanta en la conservación del globo ovular, ¿no? este es una paciente que se le rompieron los lentes por un trauma eran de vidrio y entonces tuvo esa lesión y prácticamente era como una casita invertida ¿no? esto lo traigo a corazón porque los residentes pueden solucionar por ejemplo este problema en emergencia ¿no? pueden hay salas de operaciones y pueden hacerlo ¿no? solamente tener en cuenta uno debería de afrontar los tejidos para ver cómo afrontar los bordes para ver tenemos suficientemente tejidos y buen desplazamiento luego comenzamos a suturar por plano siempre comenzando con la conjuntiva músculo los colocar los puntos a buen nivel y ustedes van a ver que conforme van dando los puntos el párpado va tomando su su forma ¿no? y se va reconstruyendo bien es importante los puntos que van a nivel de los bordes siempre colocar interno en el borde externo y en la parte media del borde del palpebral luego estos puntos los puntos del borde del borde del palpebral tiene que dejar no cortar los puntos tan pequeños debemos dejar unos cabos grandes porque después ya al terminar de suturar la piel vamos a colocar esas suturas hacia arriba los amarramos para que no molesten porque si nos olvidamos a veces las suturas se están yendo hacia adentro y molestan mucho al paciente ¿no? hay defectos pequeños a veces pero que molestan a las personas ¿no? por ejemplo esta paciente tenía un coloboma pequeño ¿no? el párpado superior y que le molestaba pues solamente cuando miraba hacia abajo y quedaba expuesta la la clara ¿no? entonces le realizamos una resección casita invertida digamos ya el defecto ya desaparece ¿no? a veces hay lesiones cicatrizales que se han tenido una herida no han tenido oportunidad de asistir a un centro especializado y nosotros tenemos que hacer la resección de esa cicatriz y nuevamente reconstruir el párpado ahora las lesiones grandes como les decía antes tienen que ser bajo una buena exploración del globo ocular primero y luego párpado por párpado y identificar los tejidos y lo único que tienen que hacer es acordarse de la anatomía y suturar plano por plano y se puede obtener muy buenos resultados es una una niña que tuvo una doble herida en el párpado superior lo mismo explorar el globo ocular e identificar los o ver los bordes de la herida para ver la regularidad de estos si hay los bordes muy irregulares tenemos que hacer tres secciones para que nos quede mejor afrontada la herida y también hacer una exploración de la vía la animal que puede a veces estar comprometida ahora la piel acá solamente no ha comprometido prácticamente el orbicular solamente la superficie y ahí obtenemos una sutura de la piel felizmente la herida es prácticamente a veces a nivel del surco palpebral y no va a tener mayor problema y vemos que pocos días después a la cirugía tiene una buena motilidad las lesiones más profundas y con objetos contundentes muy irregulares ya producen lesiones más mucho más traumas mucho más irregulares entonces a veces es difícil reconocer los tejidos por planos o si han lesionado mucho ha habido pérdida de sustancia mucha pero siempre tratemos de identificarlos y más o menos pues en este caso pudimos reconstruir el párpado no obstante teniendo un poquito de disminución de la motilidad del párpado hacia arriba la técnica de cutler para el párpado superior consiste en utilizar el párpado inferior para reconstruir el párpado superior en este caso una una fumoración del párpado superior mayor mayor de un tercio del párpado que lo vamos a a extraer ¿no? esta paciente una una señora que tenía una tumoración un sea vaso celular que comprometía gran parte del párpado inferior y nosotros vamos a utilizar y hacemos un diseño respetando aquí tres a cuatro milímetros del borde del párpado inferior cortes verticales hacia abajo y acá hacemos unos triángulos y hacemos una decisión de esos triángulos para que el tejido pueda desplazarse hacia arriba y la sutura nos quede mucho más extendida nosotros probamos hacemos una tracción del colgajo que hemos hecho porque es un colgajo a grosor total lo dirigimos hacia arriba para ver que nos nos alcance y comenzamos a suturar por plano ahí tenemos que ubicar los remanentes del músculo elevador el orbicular suturarlo por planos y al final digamos suturar la piel y acá este borde digamos queda expuesto ¿no? protegerlo con antibiótico con buen antibiótico para poder después reconstruir reavivar bordes este nivel esta es la pacientita ya después de varios días de la cirugía pero aparentemente quedó bien generalmente muchos pacientes entonces una vez que uno lo saca a veces se acuerda de tomar la foto y se van vienen de zonas lejanas ¿no? esta es otra paciente una paciente más joven donde se le hizo ya la aquí estamos pasando la sonda para ver el colgajo una una sección del colgajo y después ya tenemos que reconstruir el párpado inferior y el párpado superior los bordes ¿no? y le da más o menos un buen aspecto este colgajo ya es un poco bastante agresivo no es un poco sino yo creo que es bastante agresivo solamente lo hicimos una vez con un médico rotante de acá del hospital del niño el doctor Bardales que es de la unidad de quemado entonces vino un pacientito que no tenía párpado no todo esto era una queratinización y no había párpado entonces él sugirió dijo hagamos este colgajo de guacho ¿no? esto consiste en hacer una una rotación de la piel del cráneo uno hace el diseño y seca toda la piel ubica el colgajo donde vamos a colocar aquí a este nivel y luego lo vuelve a suturar uno con la finalidad de que después de dos semanas ese colgajo se va a vascularizar mucho más entonces al hacer la reconstrucción del párpado superior que lo hicimos después de 15 días eso va a estar más vascularizado y nos va a esa piel que está bastante vascularizada va a tener más chance de sobrevivir al injerto porque ya en ese momento ya tenemos que cortar digamos solamente utilizar lo que se va a necesitar y luego el colgajo se regresa al papel ¿no? eso es la lo hicimos una vez y realmente el pacientito era de puno no lo volvemos a ver no vino a sus controles nada me ha tocado a mí algunos pacientes que han venido con defectos congénitos imagínense esto un familiar que venga con un niño con un coloboma bilateral ¿no? severo ¿no? y realmente es es un problema ¿no? tenemos que considerar la reconstrucción de ambos párpados a la vez nos toma más de tres horas de cirugía ¿qué es lo que hacemos nosotros? reavivamos porque el párpado estaba completamente pegado reavivamos los bordes y recubrimos esta zona con con tejido amniótico ¿no? y vemos los remanentes los recubrimos para poder utilizar ya el colgajo del párpado inferior aquí tenemos que tener estas consideraciones cortes completamente verticales para obtener el colgajo acá el ancho del colgajo debe ser igual a la mitad nada más del defecto ¿no? 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 si podemos hacer igual del borde acá al borde de la lesión superior ¿no? el borde superior de la lesión y en este caso el colgajo hay que respetar esta parte que es 3-4 milímetros porque si no estamos cortando la completamente la irrigación ¿no? eso es prácticamente una bisagra ¿no? luego hacemos un afrontamiento de los colgajos para ver si es que alcanza ¿no? hacemos comenzamos a suturar los extremos como para poder trabajar lo importante donde vamos a donde vamos a tener que identificar conjuntiva músculo elevador y orbiculares y al final la piel y luego ya a reconstruir el párpado inferior también ya prácticamente hemos suturado y aquí estamos ya suturando el párpado inferior todo es anatomía ¿no? luego de haber terminado el párpado el ojo izquierdo tenemos que ir al ojo derecho para hacer el mismo procedimiento ¿no? ya este es un posoperatorio inmediato al día siguiente ya cuando vamos a retirar los puntos ya vemos los colgajos que están ya días de cicatrización ya y estamos listos para hacer la abertura de la hendidura palpebral y esto también es un procedimiento largo porque tenemos a la vez reconstruir este defecto porque vamos a contar acá y tenemos que reconstruir también el párpado inferior y arreglar digamos también parte del párpado superior aquí ya hemos abierto la hendidura los puntos que quedan son de la reconstrucción de ambos párpados posteriores al primer procedimiento esta es una paciente que también vino fue la primera paciente que operé durante mi el inicio de la de la de trabajar acá en el hospital después de hacer el felo de plástica una paciente que vino de era de a tres cuatro horas de Yurimaguas bastante lejos una chica y le hicimos la reconstrucción de ambos párpados yo creo que quedó con un buen aspecto una niñita que tenía un borde un un coloboma también problemas a este nivel siempre sigue en la misma línea una reconstrucción también del párpado inferior otro otro niño el cual tenía un gran defecto utilizamos un colgajo del párpado inferior para reconstruir su párpado superior ahora estos engrosamientos que tenemos hay que esperar un tiempo luego después arreglarlos a veces quitarles el grosor la cicatrización que tienen en forma excesiva este es un caso que hicimos un niñito que estos pacientes a veces hay una laxitud anormal aumentada y este es un colgajo de tenser pero utilizado en el párpado superior entonces hacemos este corte a nivel de la parte externa con una curvatura aquí inferior lo normal para el párpado inferior es una curvatura superior aquí es al contrario para poder desplazar el tejido lateral hacia la parte interna luego también aquí utilizamos o identificamos los tejidos primero suturamos la parte interna reconstruimos esa zona y luego nos dedicamos a hacer el canto externo hacemos un prácticamente fijamos un tendón ahí con la piel desplazada fijamos un punto acá para fijar bien el canto externo y tratamos ahí de solucionar el problema esta es la niñita y este es ya el post operatorio bueno eso es lo que tenía que hablarles ahora esta es una fotografía del hospital donde íbamos a hacer nuestras campañas acá durante 20 años hicimos la campaña fue la última ha sido creo con el doctor ruiz y el doctor sánchez es un hospital donde van médicos extranjeros una doctora alemana que estaba haciendo ahí sus prácticas le llaman creo que un periodo social eso y el resto de trabajadores que nos apoyan mucho nos apoyaron mucho en la campaña bueno eso es todo lo que tenía que presentarles muchas gracias chau